En algunos casos, el homicida es una persona alta, de tez blanca y corpulenta. Incluso, por la manera en que han sido sometidas las víctimas, no se descarta que se trate de un hombre vestido de mujer. Sabemos que se viste de mujer, pero que tiene algunos rasgos de fortaleza, de manos muy grandes, todo que pudiera parecer un hombre.